¡Suscríbete al canal! Solo unos días antes de Navidad, Papá Noel durmió en su casa, enfurecido por un piojo horrible. El esboman frío y malvado espantó a todos los elfos. El cronometrador robó plantas de la casa de santas ese día. Pero para el piojo vicioso esto no era suficientemente malo. Realmente voy a mostrarles que voy a jugar duro. ¡Hostia! ¡Va finísimo! ¡Está en mucha nieve de santa! ¡Saltar! ¡Ecum! ¡Uy! ¡Un gnomo! ¿No viene conmigo? ¡Ocum tampoco! ¡Yo! ¡Me está contando, loco! ¡Es sombrío dorado! ¡A ver este juego! ¡Ah! ¡Es malvado! ¡A ver este juego! ¡No lo pongo! ¡Hay ratones! ¡Hay! ¡Eh! ¡Hostias! ¡Me he convertido en evil santa por tomarme un café! ¡No jodas! ¡Tía! ¡Ah! ¡Ya! ¡No puedo coger los regalos estos! ¡Cuando soy evil santa! ¡Anda! ¡Uf! ¡Casi me muerde la rana! ¡Que van como los números aleatorios! ¡No me he dado cuenta, tío! ¡Let it snow! ¡Let it snow! ¡Let it snow! ¡Mmm! ¡Nanani! 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 ¡Tengo que matar pingüinos! Oye, esto me parece fatal, ¿eh? ¡Cuando soy un gorro... ¡Un gorro! ¡Pol! ¡No, no, tío! ¡No! ¡Ah, eso es bueno! Vale ¡No me he despido un pelo! ¡Ay! ¡Paputa! ¡Paputa! Bueno, 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 bueno ¡Uy, qué susto! Es que es un como de chocolate Me gusta un montón el rollo, ¿eh? Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Me murí! ¡Me murí! ¿Cómo que el nivel completo? ¡Si me he muerto! ¡No, no! ¡Quiero volver! ¿Cómo que el nivel completo? Ice Cave ¿Una ratita? No sé por qué le he venido a la rata a 60 claus Pues se comen los juguetes Que el suelo repalaba Da igual que suelo fuera No me vas a atacar, ¿eh? Cuidado ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué mal! ¡Ay, no! ¡Qué mal, tiro fuego! Ah, vale No, no Me caigo Guay ¿Vale? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ahora no! Vale ¡Hostia! Voy rapidísimo ¡Que me pincho! ¡Que me pincho! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Por los pelos dos veces! ¡Oh! ¡No! ¡Hum! 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 ¡Coño! Voy a ir con la gun por delante Porque Si es un poco El calendario de adviento Pero es un poco A lo largo de coger Acaba esto en un sitio diferente Blue magic Blue magic Uy que susto Me han quedado de susto Los tontos del capullo De los gnomos Es un empaquetador Esto es un poco Saltos de fe todo el rato En plan de paz Y pues si te caes Te has caído Y si no Pues no Al, hasta luego Como yo Tal que no irá Coño Bueno, bueno, bueno Es que no sabes que hay Nunca Todo el rato Supongo Supongo, ¿no? No Se me ha ido Ah, vale No, pero no pasa nada Cortaré y pondré Y pondré los que me apetezcan A mí ¿Sabes? Venga El snow ¿El snow qué es? Hostias El snowman El snowman ¿Será un jefe? Seguro, ¿verdad? Ay, vale Joder, yo qué sé Joder, yo qué sé, tío Y aquí te tienes que esperar ¿Y cómo sé yo Que me tengo que esperar? Ay, yo, 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 yo No, el otro, ¿verdad? Wow, ve, difíciles Oh, no Oh, no Over in glam Estira, ya No, estira No jodas Vale, vale, vale Creo que no de repente estoy repartiendo ninguno Esto es mucho más difícil que el otro Bueno, esto Este no De magia De magia De magia No voy a volver A ese A England Uy Wooden Bastement Spider-Man Spider-Man No me fui un pelo de nada Yes, qué susto Copón que me dan los Los ananos estos de chocolate Spider-Man Uno Spider-Man Spider-Man Dos Spider-Man Spider-Man Es Spider-Man ¿No ves que tiene los mismos colores? ¿Qué cojones era eso? Uy, 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 uy Que sube Que sube el agua Pero bueno Es que no sé Si se van Si vienen No tengo ni puta idea ¿Qué cojones? Yo creo que es un láser Eso no es agua No me jodas Normal que le he dado el checkpoint Venga, vamos Venga, hasta luego Maricarmen No Con los repalamientos Colega Cago en llena Me cago en tu puta madre ¿Puedo llegar? Ay, no Con los repalamientos Tío, de verdad Ya no me quedan más ¿Qué pasa? Game over Bueno, ya hemos jugado un ratito a esto Ya mola Ah Continue Pero ¿Pero eres en el mismo sitio? Oh Perfecto Es que no veo No veo No sé qué hay Alante Porque no se ve nada Empezamos otra vez Uy, no Empezamos bien Una puta mierda Chicos Tenía un montón de vida Ay, no Cago en la madre del cordero No Me cago en la madre Que se resbala Que se resbala Que tiene mantequilla en los pies Me cago en sus muertos Demasiado Demasiado Viri, 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 viri Venga No vale que este es el Oh Venga, ahora sí lo consigo Vámonos Me ha gustado la vida La mierda esta Por favor ¿Cómo está de alto esto? Está muy alto, ¿verdad? Se me va a escuchar por los cojones ¿Verdad? Venga, más ratas La fábrica de madera ¿Habrá sierras? Espero que sí ¿Qué cojones? Y lo de saltar bien, ¿no? Lo de saltar, chachi Qué gilipollas Y es que es un tomadad Siempre como ¡Oh! Todo el checkpoint ahí Bueno Es que no lo veo ¡No! Salta, idiota Salta Le he dado Le he dado ¡No! No llego ¡Oy! Me cago en Es que estaba ya Estaba en la mano O sea Para adelante No se ve nada ¿Tú ves algo? Pero yo no veo nada No sé cuánto tengo que estar No sé No sé No lo sé No lo sé No sale ¡Ya! ¡No! Me he llegado Me cago en la puta ¡No! No, 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 no Carrerilla, por favor ¡No! Me cago en la madre Sí, ya te digo En serio Son saltos de fe Todo el rato Un poquito, un poquito más Un poquito más Vale, vale, vale Ok Donde no sé Corriendo Corriendo como las putas balas A lo loco Porque parece que este juego Te dice que sí Que sigas Adelante Con tu camino Como una loca ¡No! Dios Es súper fácil Pero El control es horrible Es putamente horrible Eso es Esa mantequilla Que hay por todo el suelo Que no lo entenderé Nunca En todos los puñederos Juegos De estos Me cago en la puta Todos los juegos De plataformas De los 90 Colegas Todos, eh Todos con mantequilla En el suelo A ver ¿Qué coño le pasa Con la mantequilla En el suelo, tío? ¡No! Tenía que saltar No dispare Hijo de puta Y correr Como una puta bala ¡No! ¡Pero salta Hijo de puta! ¡Qué tío! De verdad que le he dado Y corriendo Como las balas ¡No! ¡Uy! ¡Pero no! ¡Uy! No me pegues para das Que te doy un calvote Creía que llegaba El segundo brazo Pero no Sabéis que Por un pícele ¡No! No llego ¡Me cago en sus buenas pizzas! Creía que iba a ser El... ¡Uf! ¡Ah! Unas veces sí Otras veces no O sea ¡Uf! ¡Me cago en la madre! Los resbalones De mierda, tío Si estabas encima ¿Por qué coño Te resbalas? No tiene Esa inercia Esa inercia Absurda Es que no puedo con ella La virgen del amor hermoso ¿Ves? O sea Uno sí Otro no ¿Por qué me da la gana? Este gusano Me parece más fuerte Que el otro ¡Ya está! ¡No! ¡Uf! 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 Este juego No va a poder Com... ¡Uf! ¿Ves? ¡Uf! ¡Uf! Es que no lo ves ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Me cago en la madre ¿Cómo ha costado este puto nivel de mierda? ¡De mierda! Me da igual los scores, me dan igual Me importan tres putas mierdas ¡Por Dios! ¡Que faltan 29 niveles!